El Departamento de Ancash Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio Para la mujer desgraciada, todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede Y en homenaje al pueblo de Malvas, de nuestra siempre recordada Pastorita Guaracina Malvacina, malvacina, malvacina de mi vida ¿Por qué piensas olvidarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? ¿Por qué tratas de abandonarme? Para mí ya no hay consuelo, para mí ya no hay alivio Para la mujer desgraciada, todo pasa, todo sucede Todo pasa, todo sucede ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!